¿Sabías que la inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino que puede ser tu próxima fuente de ingresos? Bienvenidos a mi nuevo video. Hoy te revelo las estrategias exactas que están generando miles de dólares a personas que lo saben utilizar. ¿Estás cansado de tu trabajo de 9 a 5 todos los días? ¿Quieres ganar más dinero y mejorar tu vida? Ya, entonces este video es para ti. Te voy a mostrar cómo hacerlo con inteligencia artificial. Si alguna vez te has preguntado cómo aprovechar de esta tecnología para transformar tu vida financiera, quédate conmigo y por favor mira este video hasta el fin porque entonces vas a ver y entender cómo podrás cambiar tu vida. Ahora, pues entonces ¿cómo ganar dinero con la inteligencia artificial en 2024 entonces? Ahora te voy a mostrar dos de las mejores maneras para empezar a ganar dinero desde casa usando la inteligencia artificial. Y lo bueno es que no necesitas ser un experto en tecnología para poder lograrlo. La primera forma es generando contenido como por ejemplo textos para blogs utilizando inteligencia artificial. Platasformas como WordPress por ejemplo hacen que crear un blog sea sencillo y fácil. Y con herramientas de SEO impulsadas por IA significa inteligencia artificial, puedes optimizar tu contenido para que aparezca en los primeros resultados de la búsqueda. Si quieres saber más sobre el tema SEO y todo eso, claro, lo voy a explicar en otros videos en el futuro. Si no, este video va a tener demasiado contenido. Y siendo experto en el ámbito digital, me pueden hacer preguntas y déjenme un comentario si quieren después abajo del video qué contenido quieren. Y en el futuro les voy a explicar exactamente profundamente cómo funciona todo. Pero básicamente podemos decir que decimos, por ejemplo, normalmente fue así para crear un blog y crear un artículo. El promedio fue que los bloggers estaban publicando más de 1200 palabras, decimos en promedio. Y un blog necesitaba como un texto para un blog necesitaba como más o menos 4 horas y 10 minutos para escribir y terminarlo. Y eso, por supuesto, fue demasiado tiempo y ahora con la inteligencia artificial eso lo podemos hacer en unos minutos. Y cómo exactamente funciona el proceso de producir textos, obviamente les voy a explicar en los videos en el futuro, paso por paso. Pero simplemente les quiero explicar los dos caminos en general, cómo se pueden usar para hacer dinero por internet. Así que el primer camino, como dije, es generar un blog, como ven acá, con WordPress y todo se ve más o menos así. Creamos un blog de WordPress, ponemos un texto, sí, entonces lo adaptamos un poco. Y ese texto, por supuesto, tiene que estar optimizado para la búsqueda. Significa tenemos que usar SEO, como dije anterior. Pero cómo funciona todo eso, les voy a explicar en un video en el futuro. Pero esa es la primera manera. Y para mejor entenderlo, lo que hacemos con la inteligencia artificial, dejamos escribir un texto, que en seguida les muestro cómo funciona. Ponemos todos esos textos en un blog, básicamente un tipo de página web, decimos, con WordPress. Entonces llenamos ese blog con contenido y entonces podemos usar algo, por ejemplo, como Google AdSense para poner anuncios y recibir dinero por Google. Cómo funciona todo eso es que cuando nos registramos, por ejemplo, acá con el Google AdSense programa, podemos utilizar y implementar esos anuncios que vemos acá en nuestro blog o página web. Y en los textos que estamos generando con la inteligencia artificial, entonces cuando ponemos esos anuncios y cada vez que una persona hace un clic, recibimos dinero. Y eso es un muy buen camino con inteligencia artificial de aumentar el tráfico y entonces obviamente aumentar y generar ingresos por Internet. Y otro camino para usar comparado o decimos en conexión con nuestra página web es usar marketing de afiliados. Por ejemplo, como con Amazon, como vemos acá, nos registramos y podemos hacer o poner anuncios de todos los productos que se venden en Amazon. Y cada vez que alguien compra a través de nuestra página web o nuestro blog, recibimos un porcentaje, una comisión y así generamos ingresos por Internet. Así que esos son los caminos más fáciles y efectivos en conexión con un blog o una página web para generar ingresos por Internet. Así que eso es un punto muy, muy importante. Bueno, ¿y cuál tipo de inteligencia artificial podemos usar para crear contenido? Es decir, crear textos, por ejemplo, muy básico. Podemos usar, por supuesto, JetGPT o podemos usar Cloud, que un montón de gente no conocen, pero que también es súper bueno y les voy a mostrar en otros videos en el futuro exactamente cómo funciona Cloud. Podemos un ejemplo acá, acá escribí, escribí un texto, momento, un error, sobre salud. El título es Cómo perder peso rápido. Ok, bueno, hago un clic aquí y lo mismo hago con JetGPT. Ahora empieza en Cloud, básicamente de escribirme texto, como ven acá. Y ese texto, ese artículo, básicamente, simplemente lo podemos poner en nuestro blog, en nuestra página web. Acá hago lo mismo con JetGPT y eso es un ejemplo muy básico, cómo podemos usar la inteligencia artificial para crear esos artículos muy, muy rápido y entonces simplemente agregarlos en nuestra página web o blog, crear ese contenido y entonces, como ya mostré anterior, generar dinero. Pero, cómo funciona exactamente paso por paso, si les interesa todo eso y también el tema de SEO, que es importante, déjenme un comentario, por favor, abajo del video y entonces les voy a hacer un video en el futuro explicando exactamente paso por paso cómo funciona todo esto. La segunda forma es creando videos para YouTube, TikTok o lo que sea, especialmente para canales sin rostro, es decir, sin tener que mostrar la cara delante de la cámara. Puedes usar herramientas de inteligencia artificial para generar estos videos y luego combinarlo con clips de video libres de derechos o animaciones sencillas, por ejemplo. Acá les quiero mostrar un ejemplo, lo que se puede hacer. Este es un canal recién creado hace como 4 o 5 meses, con la ayuda de inteligencia artificial y ya tiene más de 40 mil suscribidores, así que es un montón en ese poco tiempo. Y la única cosa que hace es crear esos videos con la ayuda de inteligencia artificial. Echamos un vistazo. Bueno, ahora han visto cómo funciona. Así que simplemente lo que hacen es crear videos con la ayuda de inteligencia artificial. Es decir, crean, por ejemplo, imágenes con la ayuda de inteligencia artificial y esas imágenes entonces son un poco animados y de eso crean el video. Y entonces ponen un subtítulo, ponen una voz y puede ser en cada idioma, puede ser en español, puede ser en inglés. Y eso es lo bueno. Así que pueden crear también canales sin mostrar la cara y también en diferentes idiomas. Y eso es muy, muy útil si no hablan otros idiomas y también para generar mucho más tráfico, visitantes y gente y obtener más ingresos online. ¿Y cómo funciona todo eso o cómo lo podemos hacer nosotros paso por paso? Les voy a mostrar en otro video en el futuro. Si quieren, déjenme saber y déjenme un comentario abajo del video. Otro ejemplo es este. Echamos un vistazo. Bueno, lo que hacen acá es dar un review sobre un producto, por ejemplo, toman los videos que ofrecen, por ejemplo, en Amazon afiliados, sí, para hacer anuncios. Lo que les mostré anterior. Y entonces crean un video, por ejemplo, con la ayuda de inteligencia artificial. Hay diferentes software tools que se puede usar para eso. Y también si quieren saber cómo funciona, déjenme un comentario y les voy a hacer un video en el futuro, step by step o paso por paso, cómo funciona. Y si entro acá en este canal también, ven, es un canal que nunca muestra la cara. Si entro acá, ven que nunca muestra la cara. Simplemente ponen una voz, ponen el video junto y todo eso puede ser la inteligencia artificial para ustedes. Así que no tienen que hacer nada. No tienen que mostrar la cara delante de la cámara y por eso es tan, tan eficiente. Por eso les quería mostrar esos dos métodos con la ayuda de inteligencia artificial para generar ingresos por internet. Si les gustó la información hoy, déjenme un like o suscríbanse al canal. Déjenme un comentario si quieren ver los videos, como expliqué en este video, donde explico paso por paso en el futuro. Y sí, bueno, muchas gracias por la atención y espero que nos veamos en otro video en el futuro. Muchas gracias y que tengan un buen día.